Muy bien, cambiamos ahora el ángulo de la información, nos vamos a ir hacia Medio Oriente para hablar de esta guerra que está librándose allí en la franja de Gaza. Israel ha atacado nuevamente, esta vez a un campamento que ha dejado al menos 40 personas fallecidas. El ejército de Israel atacó la madrugada de este martes, un campamento designado como zona humanitaria, cerca de Han Yunis, esto es en el sur de Gaza, dejando al menos 40 muertos y más de 60 heridos, según reportes de funcionarios de la franja controlada por Hamas, recogidos por la prensa local y agencias internacionales de noticias. Un portavoz de la unidad de defensa civil de Hamas, citado por la agencia de noticias Yehab, vinculada al grupo Islamita, dijo que familias enteras fueron tragadas bajo montañas de arena en el ataque, que dejó enormes agujeros en el suelo, aunque los rescatistas carecen del equipo para excavarlos. Hace mismo, un funcionario de la agencia de defensa civil, allí en la franja, había declarado que 40 muertos y 60 heridos habían sido recuperados y transferidos a hospitales cercanos luego del bombardeo nocturno israelí. Nuestros equipos están todavía trabajando para recuperar 15 personas desaparecidas, como resultado del ataque en las tiendas de desplazados de Mawasin Han Yunis, fue lo que había afirmado. En tanto, Israel justificó este ataque con aviones de combate, aduciendo presencia de miembros de Hamas en la zona, una versión que el grupo Islamita negó a través de sus canales oficiales. el localismo en la zona, shepherd Tower of the Me 대한 Baja Tower of the Jane Barbados en el nombre de males, ciudadana Dominicana, Gracias.